Tengo 26 años, soy un preso de la revuelta. En 10 días más cumpliré un año con arresto domiciliario total. Pasé mi cumpleaños encerrado, pero hay compas que los pasaron en cana. Antes de esto trabajaba y estudiaba, al igual que los miles de jóvenes, hermanos y padres que hoy en día siguen en prisión preventiva, encerrados en una celda o con medidas cautelares esperando un juicio, o encerrados en sus casas esperando a ser condenados por leyes que firmaron los políticos que hoy en día hablan de la prisión política y la amnistía. Lo mismo que nos acusaron de violentos por defendernos de la represión policial. Violencia en la que viven nuestros hermanos secuestrados por el Estado, sufriendo la prisión preventiva como condena anticipada, sufriendo el aislamiento sin poder ver a sus familias, negándoles las visitas bajo la excusa de la pandemia, cuando la maquinaria del capitalismo abrió los malls. Todo en bien del consumo, con el fin de imponer a toda costa su falsa normalidad, por encima de la vida de las víctimas, por encima de la desgracia humana. Violencia en la que viven las familias en los allanamientos y detenciones que sufren los pobladores, víctimas de descarados montajes que hoy en día mantienen a nuestros hermanos presos. Montajes como el caso de Metro Pedrero, que muestra cómo la PDI actúa de forma ilegal, misma ilegalidad que denuncian los compañeros de Antofagasta, Copiapoy y San Antonio. Presos políticos por montajes, sólo buscan criminalizar la protesta encarcelando a las personas que salen a la calle a defender nuestra soberanía y nuestros derechos, exigiendo dignidad. Hoy, 11 de noviembre del 2020, no existe justicia ni reparación para las víctimas. Hoy ha pasado un año que encarcelaron a compañeros aplicando las leyes con exageradas penas que sólo podremos cumplir con cárcel. Por defenderte de los pacos te tiran 3 o 5 años, por montajes 10, 20, hasta 30 años. Mientras que fuera de todo contexto, los políticos corruptos pagan con clases de ética. En Chile no existe igualdad, menos justicia. Por eso hoy más que nunca es vital el aguante de la familia de los presos, de los amigos, de la paña y con las encomiendas y por sobre todo de la presión social en las calles, exigiendo la libertad y amnistía para todos los prisioneros políticos. César Moreno, el maxipreso político del monte. Lo que pasa es que el argumento es precisamente como que el contagio es inminente y por lo tanto, lógico, no se pueda conglomerar tanta gente en el recinto penitenciario. Siendo que, en definitiva, dentro no se cumplen las normas sanitarias que requieren para un inminente contagio. Por lo tanto, así como están abiertos los malls, todos los centros comerciales, perfectamente, bajo las distintas medidas rigurosas de sanidad, para evitar un contagio, perfectamente se pueden abrir los centros penitenciarios para que las familias puedan tener contacto con sus familiares y va hasta allá de abuso y de angustia. Acá, la verdad es que cuando surge esta preocupación, sabemos perfectamente que la agrupación de familiares viajó al Congreso en enero. Entraron algunos representantes de las familias al Congreso a entrevistarse con el senador Navarro y vamos a obtener una respuesta en 15 días. Recién ahora estamos... No hemos recibido respuesta. Recién nos estamos encontrando con él. Hemos estado en conversaciones. Pero aquí surge algo que es importante. Nosotros en estos momentos no estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo la responsabilidad y que se asuma. Ese es el trabajo. Pero acá nosotros no estamos adriendo como familiares ni acompañando. Nosotros estamos siendo parte de este proyecto. También a través de nuestros representantes, que son la parte jurídica. Por lo tanto, en esta mesa técnica, nosotros tenemos una parte importante. También hay condiciones. Se tiene que revisar el proyecto. No es algo que vaya a pasar de largo una letra chica. Es algo que se está estudiando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Liberar, liberar, liberar a los presos por luchar! ¡Liberar, liberar, liberar a los presos por luchar! ¡Liberar, liberar a los presos por luchar! Sí, podría... Pero no aquí, sino que... ¡Faltan los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡Faltan los presos! ¡Faltan los presos!